Buenas noches, queridísimo público, vamos a proceder con nuestro concierto de clausura. Aquí está, aquí espero que se va a reflejar todo el trabajo que hicieron estos jóvenes maravillosos intérpretes que han trabajado muy 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 duro, tuvieron muchas clases con los profesores durante estos días realmente muy intensos y espero que tanto ellos como ustedes puedan disfrutar de este concierto. El concierto de clausura empezaremos con el concierto de coro de clarinetes y posteriormente lo terminaremos con el concierto de profesores acompañados con el piano y en diferentes formaciones de dúos, tanto dúos como de solo y después todos juntos. Entonces espero que les vaya a gustar el concierto, va a ser bastante variado y hay algunos temas que creo que le van a reconocer que no hace falta presentar. Entonces, que disfruten del concierto y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Entonces, y ahora aquí tenemos nuestro director del festival, la demanda de bien, Dobrody, quien es un poco más malo. Gracias. Bueno, primero, quería felicitar a todos ustedes por el mismo trabajo que han hecho en estos tres días. Como han visto el diputado, ha sido excelente por mi parte en el primer diputado. Y realmente se le agradece. Quisiera decir primero a todos ellos, porque yo sé que son unas vacaciones de Semana Santa y que a todos ellos les hubiera gustado ya terminar el viernes, sobre correspondientes las obligaciones que tienen en sus festivos conservatorios, en sus escuelas de música, y eso de Semana Santa. Eso también supone un, no quiero decir sacrificio, pero una gran generosidad por su parte de decidir, de venir a este curso y de mejorar, de superarse, de seleccionarse, y disfrutar del profesorado y de todas esas actividades que les hemos preparado. Entonces yo creo que el aplauso más grande lo necesitan ellos por todo el trabajo que han hecho en estos cuatro días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!